Sitúate con la espalda y los talones pegados a la pared, los pies en posición V y los brazos a los costados del cuerpo con las palmas de las manos apoyadas contra la pared. Ahora coloca una mano entre la pared y tu espalda para verificar el espacio que existe. Si hay espacio, deberás elevar tu centro, bajar la rabadía y con control alejar los pies hasta que tu espalda toque la pared. Abre bien los hombros, abre el pecho y alarga el cuello. La cabeza intenta que toque la pared, pero si es así, si al tocar la cabeza, la pared, tu espalda se arquea, evítalo, puede estar despegada. Ahora coloca las manos delante de tu cuerpo y comienza a describir un círculo levantando los brazos hacia arriba y hacia delante. A la misma vez que coges aire y expira abriéndolos a los lados hasta el límite de tu campo de visión. Llévalos hacia abajo nuevamente para dibujar otro círculo. Hacemos 5 y cambiaremos la dirección. Si tienes problemas en los hombros o la nuca, al principio no deberás hacer círculos, solamente deberás llevar los brazos arriba y abajo en línea recta. No utilices pesas si tienes problemas. El siguiente ejercicio se llama rodar hacia abajo. Deja caer la cabeza hacia abajo permitiendo que tu peso separe poco a poco la espalda de la pared. Deja que los brazos relajados acompañen al movimiento. Trabaja vértebra a vértebra. Ahora describe 5 círculos con tus brazos relajados. Cuando termines, hazlo al revés. Desde el centro de energía, siente que tu lumbar está en contacto con la pared y las piernas conectadas. Ahora sube rodando hacia arriba, recolocando la columna vértebra a vértebra contra la pared. Hombros abiertos. Ahora nos vamos a colocar de puntillas para separar los talones a la distancia de nuestras caderas. Vamos a alejar un poquito los pies para poder hacer como una sentadilla. Levantaremos los brazos a la misma vez que bajamos poco a poco pegando la espalda en la pared a una posición de 90 grados con las rodillas y caderas. Aguanta 3 tiempos y vuelve a subir sin despegar tu espalda de la pared. Piensa que no es un ejercicio de piernas. Vamos a buscar que esta espalda no se despegue de la pared. Vamos a bajar con el control del centro y vamos a subir desde el centro de energía. Hacemos solo dos repeticiones y aguantamos de 3 a 5 tiempos. Una vez terminado, tira aún más de tu ombligo hacia la columna y retroceda de nuevo con los pies para pegar los talones contra la pared intentando dejar pegada toda la espalda. Empújate con las dos manos y despega la parte superior de tu espalda de la pared. Da un paso hacia adelante para salir completamente de la pared.